¡Hola! Soy Maritelle Taco. Cuando se os cae algún diente, soy yo quien lo recoge, y a cambio os dejo un regalito. Cuando entro en vuestras casas, ya estáis dormidos, pero ahora os voy a contar la historia de un chico al que encontré despierto una noche. Se llamaba Xavier. Cuando crucé por delante de su ventana, allí estaba él. Le pregunté por qué estaba tan preocupado, y él me contestó. Maritelle Taco, ¿qué haces con los dientes que recoges? Recuerdo que su pregunta me hizo sonreír, y pensé que bien merecía una respuesta. El lugar donde yo vivo, Xavier, es un lugar mágico, de esos que solo se ven cuando se cierran los ojos. Hay un bosque de nubes como árboles, con los troncos azules, y en medio del bosque, un lago formado por miles y miles de burbujas mágicas. Y en ese lago, arrojaré tu pequeño diente, Xavier. El lago está allí arriba. ¡Mira! Nos asomamos a la ventana de su habitación. ¿Lo ves? ¡Es el cielo! Pues sí, Xavier, ese es mi lago, y en él arrojaré tu dientecillo. Y mañana se convertirá en otra burbuja mágica de mi lago. Una burbuja mágica que te saludará todas las noches. Tu propia estrella. Si en una noche estrellada miráis al cielo, y veis que una estrella os saluda con su brillo, esa será vuestra burbuja mágica. La burbuja mágica de la creación que os da la fuerza de la imaginación. Porque todos tenéis el poder de la imaginación y la creación. Antes, los niños no tenían juguetes como los de ahora. Los construían ellos mismos con lo primero que encontraban. Claro, tenían la magia de la creación. Vosotros también tenéis el poder de la creación. Sí, sí, mirad. Ahí tenéis todo lo necesario para construir lo que queráis. ¿Qué podéis hacer? Si miráis bien con los ojos cerrados, encontraréis la respuesta. ¡Intentadlo! ¡Suscríbete al canal!